Si quieres cita, tenés. ¿Y tú? No, no, es que tú es. Es que se está preparando para la obra. No sale. ¿Ya ha pasado? ¿Estás? Listo. Ándale, te voy a manosear tantito porque traes acá toda la... Adelante. ¡Ay, la envidia! La envidia de mucha. Gracias, gracias. Oye, milagro, pues. Muchas felicidades. ¿Cuánto te vamos a ver a ti en teatro de regreso? Ah, pues es que lo que pasa es que hacer teatro no solo encierra todas las dificultades que tiene como actor, sino el hecho de que estás atrapado por una temporada muy larga en un solo proyecto y no puedes hacer otros proyectos. Pues a mí me ha tocado grabar novelas, series, películas y eso no me hubiera dejado... Hacer teatro no me hubiera dejado hacer eso. Entonces espero el teatro como algo muy especial y espero que caiga en mis manos una obra que valga la pena para que... No porque otras no valgan la pena, sino que para que yo pueda tomar ese tiempo fuera de los otros formatos, tiene que ser una obra que de verdad me apasione así. Por ejemplo, Drácula es una obra que me fascinaría hacer, que la hizo Enrique Alvarez Félix hace muchos años. Y es una obra muy bien hecha, muy bien escrita, es divertida, pero también tiene su drama. A mí Drácula sería una obra que me encantaría. La lorita justamente de esas exigencias que conlleva toda esa parte de la actuación. ¿Alguien luego que te arrepientas de no haber hecho por estar en algún proyecto, teatro, novela, serie, por alguna situación, ya sea por cuestiones de amor o por alguna actividad que ya no pudiste realizar por...? No, fíjate que no, porque muchas veces cuando tú ambicionas demasiado un proyecto específico y no se te da, te aferras tanto que rechazas todo lo demás que viene, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que los proyectos que se van dando son los que te van conviniendo en ese momento. Nunca podría yo decir, ah, en lugar de esto hubiera hecho lo otro, porque nunca he estado en esa posición. O sea, por ejemplo, yo soy un actor que toca puertas, no estoy esperando a que me lleguen las grandes ofertas y la chingada, ¿me entiendes? O sea, soy un actor que termino de trabajar y ya me estoy moviendo tratando de buscar el siguiente proyecto. Oye, Lalo, recientemente te reuniste nuevamente con Mario de Sousa, con ese gran alenco de la novela. Sí. Pues, ¿cómo fue este reencuentro? Cuéntanos un poquito después de estos años y de esa novela que si no le sacó también la idea a todos. Es que si se acuerdan de Amores Verdaderos, es una novela llena de picardía por todos lados y entonces ahora que estuvimos juntos nos recordamos todos esos momentos pícaros que había entre los que hicimos la novela, ¿no? No, no, muy chistoso, muy chistoso. ¿Hay ganas de volver a trabajar con Erika, con el elenco? No, pero es que mira, yo siento que el trabajo es algo tan bendecido que no tiene importancia, tiene importancia con quien estés trabajando, pero no tiene importancia si no es esa persona o si es otra, ¿me explico? Es más, tú mismo puedes faltar, tranquilamente. Eduardo, retomando lo que viene diciendo el teatro, ¿cómo ves desde tu punto de vista la modalidad de teatro en verdad? Te refieres a este formato, es muy innovador, tachame a la antigua, a mí me gusta llegar y sentarme y ver una obra de dos horas de larga, todo un libreto estructurado, la, 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 pero esa manera de entretenimiento de 15 minutos es maravilloso porque obtienes la oportunidad de ver otras obras de teatro en un lapso de esas mismas dos horas, ¿no? Entonces tienes un mérito en una cosa como la otra y como algo innovador es padrísimo porque es jugar a la actuación, jugar al teatro, jugar a la cultura, jugar a todos los que tenemos que, deberíamos de compartir todo esto con todos los jóvenes, ¿no? Los chavos estudiantes, no nada más existen los libros de la escuela, también existe el teatro, ¿no? Eduardo, hace poco confesabas que a ti no te gusta dar besos de lengüita, que tú... No, yo no dije eso así, eso, ¿por qué siempre le dan, hijos, a ver, ¿por qué siempre le dan el rollo a la vuelta, el pedo y lo ponen así? A ver, yo dije, yo no me atrevería en una escena a darle un beso de lengua a una compañera porque es una falta de respeto, eso es lo que dije, que en todas las escenas que yo he tenido como compañeras, en todas las historias donde me ha tocado besar a alguien, de ninguna manera yo le faltaría el respeto, introduciendo mi... este, en su boca ajena. Oye, pero si no faltando respeto y no haciéndolo, se enamoran de ti, imagínate si lo hicieras, Lalo. No, ¿de qué me estás hablando? Sí, sí, sí. No, 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 pues no se vale, ¿no? Tiene que haber respeto entre los compañeros. Oye, como caballero, ¿cómo cuidas tú esta cierta parte, Lalo, de justamente a la hora del coqueteo con alguna mujer o esta parte de la, pues del IGE, que también ella no sienta que estás faltando el respeto porque estamos en una época donde ya todas lo consideran como acoso, como una situación incómoda. Para no ofender, paso número uno, le pasas un chicle primero que nada, ¿no? Hola, mi nombre es Eduardo. Ay, sí, no sé. Le das su chicle. No, pero para la mujer es importante eso, Lalo, porque luego... Es muy importante el aliento, claro que sí. Oye, ¿te ha tocado una... que es tu mal aliento o no? ¿Mande? ¿Te ha tocado alguien con mal aliento o no? No, no puedo decir, no lo puedo decir. No, nada más dirás quién. A ver, vamos a ver. ¿De qué ña qué ña más? A ver, no, no, a ver, vamos a ver. Las mujeres no van al baño. A todos. No se les salen los mocos. No, este, tosen. Al revés y al derecho. O sea, a las mujeres nada de eso. Son pura elegancia, belleza, delicadeza, hermosura y calentura. Precisamente Marjorie comentó en una entrevista que sí, ya le tocó un actor, que sí, su aliento era... Ah, pero no era yo, ¿verdad? No, pero es chicle, ya lo dijiste, trae chicles. Qué bueno, pero yo traigo chicles. Y que le ofrecían el chicle y que el actor decían, no, 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 gracias, que era algo horrible. Ah, pues entonces le ofreces una holz. Si no quiere chicle, a lo mejor quiere dulce. Sí, es importante eso, ¿no, Lalo? No, ya, ya, ya. Ya en serio. Es muy importante. Es muy importante. A mí también me lo llegaron a decir. Ay, ¿cómo? Pues la época donde chupaba un chingo, ¿no? Ay. Llegaba al otro día, llegaba directo, no, llegaba directo a trabajar, directo, ¿no? Hueles a crudo, a cacahuates. Usa holz. Oye, Lalo, a mí me gustaría preguntarte, sabemos que pasaste momentos muy difíciles. Lalo, es que me hacen unos perigos también. Está bien. Lalo. Ya está bien y este merece el último, ¿no? Sí. A ver, está bueno el cotorreo. ¿Qué más? ¿Qué, mijo? Sabemos que pasaste momentos muy tristes, ahora que desafortunadamente partió Nicandro. Ay, caray. ¿Cómo has avanzado en este proceso y cómo lo recuerdas también? Lo recuerdo de una manera alegre, porque Nicandro siempre fue un hombre muy alegre. De nuestros tratos mutuos, siempre fue de amor, de simpatía, de hermandad, de apoyo mutuo. Un hombre que con pocas palabras era capaz de calmar tus ánimos cuando andabas así medio loquito, ¿no? Y yo puedo decir, cada quien sufre sus muertos de la manera que lo hace cada quien, ¿no? Y yo, mi próximo trabajo, sea el que sea, el que sea, se lo voy a dedicar a él. Y eso es mi manera de darle a mi muertito su agradecimiento. Ha salido con la señora Ana Martín, porque ella comentaba que estaba pasando una dura depresión todavía por el tema de la muerte de Nicandro, porque era una persona que le había marcado mucho más. Y le dio muchas oportunidades. Fue la primera vez que la hizo mamá en una novela, y todo lo que había conllevado. Ah, en una novela, porque Nicandro era terrible. No, no es cierto. Es una rebelde, fue la primera vez que la hizo mamá. Ok, este, ¿qué opino de lo que dice ella? No, que si has hablado con Ana. Porque está ahorita en una depresión fuerte por el tema de... Sí, de hecho, de hecho nos vimos, hicimos un programa juntos, que ahora ya viene con Aurora Valle, sobre los años que cumple Amores Verdaderos, ¿no? Sí. Porque se va a terminar, creo que el 9 de mayo, y entonces por el Día de las Madres van a hacer este especial, donde estuvimos compañeros, que hicimos esa novela. Lalo, en ese sentido, ¿te recordabas esta parte de cuando llegabas ahí con el aliento y todo? No, ya ves. Actualmente, actual, actual, actual. ¿Por qué lo dices cuando llegaba bien bañadito y tu chiquito? Actualmente, 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 ¿cómo ves a este Eduardo? Este Eduardo que mencionábamos, de lo mejor que es momento de mucho trabajo, que tenías estas situaciones, ¿cómo te ves actualmente, Lalo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves que en esos proyectos, que a pesar de todo, los acabas adelante, pero personalmente, ¿cómo te ves ahora, Lalo? Pues yo me veo bien, o sea, les juro que estoy bien, estoy bien. Un momento de depresión, Lalo. No, bueno, pero eso ya pasó, son años. Son, ay, pues es que esto de las depresiones y todo ese pedo, es un rollo que vive una parte muy alta de nuestra sociedad. Yo lo único que les digo es que piden ayuda, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me encerré en mí, me encerraba en mí y no le veía solución. Y, sin embargo, hay mucha gente allá afuera que te ayuda, que te aliviana. De verdad, gente que nunca lo creíste o que ni te lo imaginas, este, te ayuda con una palabra, con dos, y vas creando ya ahí tu rollo, ¿no? Y vas saliendo de eso. Sí, sí, en la vida de todos ha habido momentos tristes y bajos. Sí, bajos. Pero lo chingón es recapitular y donde estés parado es para adelante, nunca es para atrás. ¿No? Claro, claro, es para volver a la televisión, telenovela pronto. Ahorita estoy entre proyectos. ¿Cómo se dice? No, 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 no. Como dice, I'm between work, que es que estás en medio de ir y venir y ver, ¿no? O sea. ¿Y por hoy cómo sientes la relación con la prensa? ¿Cómo está el amor para ti? Muy bien. Perdóname. No, no te mire. ¿La relación con la prensa, cómo la percibes, cómo la sientes después de tantos altibajos al día de hoy? ¿Cómo lo sientes? Yo no veo que tuve tantos altibajos con la prensa. Gracias. 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 Me parece que fue una vez, ¿no? Nada más. Pero lo subiste a reconocer y te lo aprendimos mucho, ¿no? Sí, está bien, está bien. Como siempre. Ahora sí que no hay pedo. Eso. Claro, yo nada más para finalizar, retomando la temática de Nicandro, algo muy triste fue que la familia terminara demandada, ¿no? Mira, yo no opino de eso porque no estoy enterado de qué situación familiar estaba Nicandro, sobre todo, sobre todo en sus últimos días, ¿no? Yo veía a mi productora, a mi amigo todos los días y estábamos trabajando todos los días. Entonces, jamás nos detuvimos siempre a hablar del proyecto y a pesar de que éramos dos personas que contábamos el uno con el otro con cuestiones de nuestra vida personal, yo, como no me meto en la vida a los demás, la neta, que nunca le pregunté cuál era la situación. Entonces, no me atrevo a decir absolutamente nada. ¿Algún mensaje para la familia, tal vez, de tu parte de apoyo? Ah, pues mira, yo siempre conocí a su esposa y es una persona a todo dar. A sus hijos los conocí ahora que... Bueno, desde chavitos los conocí, pero ellos no se acuerdan. Y ahora los volví a ver desafortunadamente hasta el velorio. Pero, pues, yo les deseo la mejor de las suertes, ¿no? ¿Tú podrías decir que es una familia de bien? Yo podría decir que si Nicandro estaba casado con esa señora y con sus hijos que tiene, estaban en la perfecta relación. Perfecto, muchas gracias. Oye, esa fotografía en la que teníamos de la mano con otra chica trascendió el romance, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, tú y yo andamos cogiendo. ¡Ay! Sí quiere, sí quiere, sí quiere. La verdad es que sí quiere. O sea, mi amor, pero no porque te agarre de la mano ya. No, pero puedes estar coqueteando, recortejándola, a lo mejor te gusta. Yo no soy coqueta, ni sé coquetear. Era lo que va, era lo que va. No, no, no. Ya, tú me has ido. Muchas gracias. Pero tampoco así, pero no. Ah, bueno. Tranquilito estoy. Eso. Gracias, Nalo. Órale, gracias.